Ya había un paquete encima de mi cama, o sea, un familiar mío lo ha cogido Y no sé qué pasa hasta acá, o sea, el trípode creo que estaría peor De muchos años ya Bueno, tengo pintacas, pero como voy a entrenar, ¿pa' qué? Pues me he llevado una caja así No tengo ni idea de lo que es Ya sé lo que es, porque pone Juno en Co Vale, paso que resulta que compré con una amiga Unas... Las esponjas estas famosas de Juno Las Velvet o como se llame Y... Mis habilidades me tiraron las que eran de mi amiga Que las tenía guardas para dárselas Entonces tuve que volverlas a comprar, evidentemente Y la verdad me salió súper caro Porque el gasto de envío Para esponjas es como 5 euros Pero si compras cosas que no son esponjas Son 10 euros Y es en plan... Pues nada, me salió súper caro Viene tal que así Y bueno, ven este panfleto No sé, chorradas que dice Bueno, publicidad más bien Las esponjas de los que os hablo son estas Las míticas, estas famosas Toda por cita la sacaron en rosa, creo Papel burbuja de burbuja muy gorda El Invoice ¿Cómo se llama esto en realidad? ¿Alvarado? Y... Para mi amiga van las dos esponjas Dos de estas Y yo por el ser Por completar el pedido Y... En fin, que no fueran solo las esponjas Me pillé este... Esta brocha Que estoy haciendo la data A ver qué tal salía Aunque me compré una muy igual En el primal Por no decir igual Esta es un poco más durita de pelo No es muy buena, la verdad Es durita Pero a veces esas duritas Luego las lavas un par de veces Y ya quedan como más... Más tal Ay, me gusta la sección cuadrada No es la mejor brocha Pero tampoco es la peor Es de pelo sintético Y... Esa me compré una muy, muy, muy similar Por no decir casi igual El Primark Pero creo que había pedido esto Antes de ir a Primark Y luego se me olvidó Y el Primark me compré un igual En fin Pues una brochita Y me compré Un limpiador de brochas Tal y no sé qué De estos solitos Es un jaboncito Y... Ay... Mmm, huele como a... No me gusta Sabéis Estos jabones de baño A veces de bares Industriales Que huelen así como un poco fuerte Pues huele a eso Bueno, en fin Es bastante grande El jaboncito Y veremos Qué tal limpia las brochas Pero qué bien O sea, estoy con la ropa de entrenar Estoy hecha de mierda Tengo que voy a ducharme Pero encima me salió un paquete Con lo cual Intuyo que mientras estaba entrenando Me ha llegado el paquete de Lime Crime Porque es la caja Del tamaño exacto De los de Lime Crime Así que vamos A Abrir Lo que trae Abrir lo que trae Muy bien Abrir el paquete Estoy muy cansada Y como he hecho daño Un pie Sí que es Lime Crime Porque este tipo de diseño Es muy Lime Crime Exactamente Nueva caja Esta me gusta Esta de las rosas Me está gustando 20.000 kilos De papel de seda rosa De siempre Como lo odio Llevo quejándome lo mismo Desde el principio Y esto es lo que me pedí De las rebajas Que había Y os voy a empezar a enseñar Para variar Dos verbetines No sé Sí ¿Qué pedí? Pedí Es que siempre pida lo mismo ¿Cuántos morados tengo? Pero esta vez Esta vez revisé Revisé De no comprar ninguno Repetido Otra vez Así me compré dos Uno metálico Y otro que no Este es el metálico Y este es el que no Ya tengo uno metálico Que también es morado Y ahora me he comprado Otro metálico Y no No lo tengo Esta vez Lo he comprobado No soy tan idiota Idiota una vez No dos Uhhh Se ve como Bonito Vamos a ver Huele a vainilla Como siempre Vamos a ver Que tal es Es super cuqui Me encanta Muy muy bonito Me gusta Ya vamos a ver El otro Porque la caja Se lleva a la basura Porque ocupa Muchísimas Cajas de los labiales Que rabia me da Venderlos sin cajas Tío De verdad Hay que Reducir Y este Es pues No sé Ni para qué Llevo Este año he pedido Dos veces al light Y las dos veces He pedido morados Porque soy así Dios mío Dios mío Es un color Super super bonito Me encanta Bueno pues Morados Número 200 millones Que tengo De light Luego me pedí Uno de estos Que tenía ganas Un cacharro Es que tengo miedo Yo lo he manchado Pero como voy a lavar Porque me he llenado De barro Pues da igual Quería un cacharro De estos Que no fuera De andar Con glitter Primer Pegamento de glitter Cosas de estas Y esto me parece Que es de los Que ya viene Todo incluido Y no necesitas Más cosas Que este cacharro Y me lo compré Porque estaba De rebaja Así que tenía un dorado Que sé que es el color Que voy a usar Bueno les voy a enseñar La caja Pone Diamond Dew Liquid Glitter And Shadow Pues ya está Eso Se ve muy cósmico El color Me gusta Ya veía la basura Como todo Y bueno el cacharito Es este Y se supone que es un color Oro Porque aparte se llama Goldash Que no puedo abrir Porque es demasiado liso Como cojones Se abre esto La madre Que me parió Ya está El bote No me gusta ya Porque es tan liso Que no se puede abrir Y ya no sale No sale Ahora sí Bueno El aplicador Se ve tal que así Tampoco es que me mate Uuuu A lo mejor Tenía que haber agitado Ahora que lo pienso Bueno Glitter Glitter dorado Me encanta Esto Esto va a ser full Que bonito Y no sé cuánto trae Bueno da igual Mira Pondré aquí 4,14 mililitros Bueno Tampoco es que nos matemos Con él Pero bueno Sé que lo voy a dar uso Glitter dorado Es lo que haría Y ahí está Y luego Esto Que siempre me llama Mucha atención Pero No quería comprar Más sombras de ojos Pero En fin Yo no voy a decir nada Lo que soy así Es que mirad Tío Mirad Si hayáis vivido Los 90 Lo entenderéis ¿Qué es esto? Una polypocket De toda la vida Polypocket De las buenas De las buenas De antes No como las de ahora Atrapalladas Que me entiendo No Tengo que cargarme la caja No No hace falta Bueno Pues eso Es como una polypocket Pero yo soy una polypocket Son sombras de ojos Este es el pink lemonade O sea Limonada rosa Esto también se veía la basura Mirad que cookie La cajita Y viene Estoy averiguando Cómo se abre Hoy todas las cosas Ya vi Son difíciles Ahora Uff Vale Viene un plastiquito Lo voy a quitar Y meto el plástico En el espejo Que os dejo cegatos Mierda Cómo pongo esto Así Colores muy Muy bonitos Porque están entre los rojos Amarillo Y Bastante nude Bastante nude Y me gusta Así que Son cosas que voy a usar Y yo pensé que iba a ser Más pequeña Pero veo que tiene Bastante cantidad Vamos a ver cuántos colores trae O sea La cantidad Donde está el sistema Métrico internacional Por favor Cuatro De Dos coma veintitrés Y una de Uno coma dieciséis Ramos Bueno Esta No me llegó a costar Ni diez euros Así que Creo que está bastante bien Por precio que tiene Es que es que La caja está bonita Me encanta Es que son colores tan bonitos Tal de poner Y son bastante grandes Me gusta Me gusta Me gusta Y bueno Por detrás Y no hago swatch ¿Por qué? Porque voy a hacerme Un look Con esto Posiblemente mañana Y así Grabo vídeo Y hago Un look Y os enseño Aparte Viendo estos colores Lo puedo combinar Con el dorado Que era la idea Y creo que sí Puedo hacer como Todo un vídeo De line time Yo creo que sí Que he pegado Sí Sí, 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 sí Bueno Ya lo pensaré Ya lo pensaré Baño me tengo que maquillar Pero no se me da tiempo A grabarme Porque si me grabo Tardo más Porque entre que hablo Y tal Así que no sé Me voy a la ducha Que estoy muy cansada Hasta luego Hasta luego Bueno de nuevo Hice un pedido A Sephora Pequeñito Porque Mi cosa es que se me han Estropeado Y quería Y necesitaba Y compruchando Uy Perdón Aprovechando el ¿Cómo se llama? El Blue Monday Que había descuento El 20% Pues me lo compré Pasé de pedir La caja de regalo Porque ya estoy Hasta necesito De acumular cajas Así que La pedí el lunes Hoy es miércoles O sea que dos días Así que Bien Como la anterior vez Viene la caja Esta Eso fuera pequeña Como una bolsa Eso fuera adentro Como quien compra Lo que pasa es que Es que las cosas que compran En internet Porque no la venden en tienda Al menos en tienda de Vigo No Quizás en el Sol O Triángulo De Barcelona Así Bueno pues La bolsa típica De esto Y Las cosas que me pedí Primero me pedí Dos brochas De Zoeva Porque Las tenía Escaralladísimas Y Una es esta Que la otra vez Que me compré Venía en bolsita Zip No venía así En caja Que es la 230 Lush O como se diga Pencil Esta es una brocha Que usa siempre 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 Y la que tengo ya Es que De estas brochas O sea Esta forma Ya no la tiene Estaba como despelucheada Porque ya está La pobre Ya Para tirar Y aparte se me Me entró Humedad En la Por la biela O algo de esto Creo que se llama biela esto Y se me Se me Rescreva ¿Cómo se? Hoy no se hablar Eh Que se me hizo una fisura Una grieta en el mango Entonces pues Mira Repongo Que esta es de lineal fijo Con lo cual siempre la sale Y luego compré Una que tenía ganas De comprar Bueno pues también Tengo la La que tenga Deco tools De corrector La tengo ya Muertísima Tiene también muchísimos años También tiene gritas O sea Es que voy a tener Como 8 años Esa brocha o más Entonces pues como que Ya va tocando Cambiarla Y aproveché De esta colección Tan lujosa Rose gold O algo así Golden De Zoeva también Y me compré Que voy a abrirla Que voy a abrirla Porque aquí No es transparente No se puede ver ¿Y cómo lo abro? Pues una de corrector Este es el mal gasto De la caja Y así veis la brocha Maravillosa La brocha Del corrector De la colección Esta rose golden Que se llama La es la 142 Concealer buffer Esta la tenéis En el cielo normal Con el mango Negro Pero bueno Me aprecia comprarla así Con el mango Rosa Y el La vi Bueno La parte metálica En rose gold Y se ve Suavecita Me gusta Que no es muy grande Y Como tengo aquí El ojo pequeño Creo que se va Meter guay Redondita Si me gusta Quizás un poco dura Además O sea suavecita Pero no sé Es como Bastante firme Pero bueno Como el corrector Se pone a toquecillos Que es como un dedito Ahí Guay Me gusta Me gusta Es que aparte Es como Muy detallada Esta colección No sé Se ve bonito Y luego La cosa cara Que por eso Me está esperando A rebajas Para comprar Es Dios mío Es enanísimo Es enanísimo O sea Me he comprado Un corrector Que vienen 10 mililitros Me había fijado Que vienen 10 mililitros Y cuesta Que comprecia original Sin descuento Son 28 pavos Dios mío Ya puede ser La leche Porque si no Evidentemente Sale mucho más barato El de Too Faced Porque viene Muchísima más cantidad Y cuesta Lo mismo Bueno pues El botecito Que yo pensé Que era más grande Es así de pequeño Esto es mi mano Mi mano es pequeñísima Y me cogí El color Además Claro de todo El Whipped Cream Que espero que me quede bien Porque después La pasta que me queda Gastado Y Que iba a decir de esto Que lo fui a comprar Lo tenía en el carro Y cuando iba a pagar Desapareció este color Dije Avísame cuando Te llega Por si un casual Reponían Para pillarlo como oferta Y sabéis que A los minutos Ya me llega el mensaje De Lo tienes Y yo Pero como las cosas Acaban Ya los pocos minutos Vuelven a estar Otra vez en stock Bueno pues Este Tiene El aplicador de metal Para como que Para aplicar frío Y bajar un poco Las hinchazones O lo que tengas Yo no tengo bolsa Lo que tengo son arrugas Y son en la que hacer Y Voy a ver el dono Es super blanquito Pero es que no sé Si es golden o no Porque pone G Y yo que soy Como neutra Bueno Vamos a aplicar Una bajera A ver que tal O no No sé Es que no sé Que deciros A ver Estoy viendo El móvil A ver He hecho una mierda También les digo Pero es para mirar el color Me está corrigiendo Me he hecho demasiado poco Bueno por todo Creo que sí que he acertado Pero me he hecho Muy muy un poquito Sí yo creo que sí Y bueno Es que este La gente prometía En Youtube Que no Resetaba Que iba muy Friendly Con las Es que tío Me hace el color Ese es el color Es que parece blanco Muy friel Y con las pieles Viejitas Con arruguitas Así que confío Debe decir Que éticamente No debería haber comprado De Julia Beauty Porque Julia Beauty Hace pestañas De animal Y digo yo Hoy en día Con las fibras Sintéricas Tan majas Que hay Que te cuesta Hacerlas De fibra De mentira Pero bueno Y luego de muestras Me trajeron Como siempre Es que no las puse a escoger Tío Colonia Es que nunca uso Esta es la Good Girl De Carolina Herrera New York Y Otra colonia Ahora será la de hombre Verás Porque si me mando Una de hombre Y una mujer Ahí está Stronger With You De Emporias Money Que esa era mi hermano Porque yo que hago con esto Es que ni siquiera las uso Es que son de mujer Oh y este me gusta más Viene Un Es una pasta de dientes ¿No? Si Bambú Charcoal White Therine Polish Esta es una pasta de dientes Que quería probar De esta marca A ver si se le voy a hacer blanca Y me gusta Porque es como tamaño Muy de viaje Así que Muy guay Y Venía así un poco abierto Pero como está cerrado Y esto es de carbón activo Ahora está muy de moda Todo lo que llega Carbón activo Así que Dos veces al día Una cantidad pequeñita Use your polish first And then Your regular toothpaste ¿Veis? Ah Tienes que usar Esto primero Sí Tienes que usar Esto primero Y luego tu pasta de dientes Entonces solo blanquea Y no Y no limpia los dientes Pero es que es un poco estúpido Porque Si he hecho esto Para lavar los dientes No me estás lavando No sé No sé Y es 100% seguro De usar para el día a día Esta Esto no Reemplaza Tu Pasta de dientes Habitual O sea que Pues me gozo un poco No pensé que iba a ser Ruiz de viaje Pero no Porque no es pasta de dientes En realidad Tienes que usarlo Con la pasta de dientes Con lo cual Pues nada Probaré Es mi flavor Así que probaré estos días A ver si es verdad Es que blanquea Ya está No viene nada más Esto es todo Hola de nuevo Y hoy tengo Bueno Junté varios paquetes Oídos todos de seguido Y así acabar Este vídeo de Holes Y ya subíslo al canal Y tengo una luz Un poco rara Pero es la que hay Porque hay como luz Que está nublado Así un poco tétrico Pero bueno Vamos a abrir El primer paquete Que me llegó Fue de Una tienda Que nunca había pedido Que se llama Firebox Firebox Que vende En Inglaterra O sea La tienda está en Inglaterra Y bueno La caja es muy cookie Y tiene un montón De fricadas Increíbles Cosas que nunca vi Y me pedí Pues un par de cositas Así rollo Bueno De mi estilo A ver si lo voy a abrir Y me gusta El embalaje de papel Porque nunca sé Por dónde van las cosas Ahora Vale Lo logré abrir Me viene el Invoice ¿Cómo se dice esto? Es Invoice No es Invoice Lo estoy inventando El albarán El albarán Y lo voy a dejar aquí Porque así digo los precios O no por los precios No, no por los precios No os puedo decir el precio No me acuerdo de memoria Vale Me pedí Esta bolsita Hoy pensé que era más grande De bombas de unicornio Para la bañera Bueno Caquitas unicornio En realidad Son caquitas de unicornio Y tienen así un poco multicolor Aún dentro de ser bastante Grisáceas Son 10 bombas de baño Y no me acuerdo Cuanto costaban Y Las exclusiones Evidentemente Dissolve these beautiful Bad bombs In warm water Perfect for a magical bath time Bueno Pues como todas Si me hago caliente Los he hecho Así que eso es lo que Dios quiera Ahora Esto sí me sorprende Que sea como tan chiquis Porque La que había probado Que me habían regalado De De Lush Ya como que Así De día Me traes en plan Una diferencia de la leche A lo mejor Usar dos Por cada Baño No sé Espero que con una llegue Porque así me hago más baños Después me las compré Porque venían bastantes Y No me gusta mucho Que sea plástico Y dentro de cada una Individualmente Tiene plástico Así que El concepto Vale Muy caja Muy todo papel Pero luego todo plástico No me ha gustado Y La si Ay A lo mejor Debería abrirlo A ver A lo mejor Puedo leer A que huele Si voy a abrirlo No no puedo abrirlo O si No sé como sabré esto Mira no tengo ni idea No voy a abrirlo Es que voy a ver si saca algo de Perfume Solo pone fragancia No dice que No no sé Cuando los pruebe Pues ya os contaré Por Instagram Y luego Realmente lo que quería pedir Y eso fue un poco Para rellenar Y no pediré tampoco Es este Té De De Sirena Que teóricamente Tú Lo haces Y es un color Le echas un chorrete De limón Y por el cambio De pH Entiendo yo Pues cambio de color A ver Quito hasta aquí Para poderle leer Usa un Tespu No sé que es eso Vale Viene a granel Huele a té Este té Lo he tomado antes De este estilo Pero no sé Habría que decir cuál es Ahí no sé A ver Usa un Head Petit Spoon Per cup No me dice mucho Vale Teóricamente Es azul Y si tú le echas un chorro De jugo de limón Se vuelve a Rosa Es la gracia de esto Y no recomiendo Añadir azúcar O leche No tiene cafeína Inciso No me digáis Es que estos no tienen cafeína Tiene teína Esto he discutido 20.000 veces Y 20.000 veces No me voy a discutir más Y siempre me acaban dando la razón Busca en internet ¿Cuál es la molécula De la teína? Oh Casualidad Es la de la cafeína Con lo cual Sí Esto está bien dicho No como aquí en España Que te ponen Neteína No sé qué La teína no existe Es cafeína Dejámonos de gilipolleces Vale No tiene cafeína Y se tiene que guardar Un sitio fresco Y seco Y me gusta mucho la caja Esto para luego Para rellenar Lo voy a usar con otros tés Porque evidentemente Este de té Que cambia de color No creo que lo encuentre No sabría deciros Y teóricamente Son 50 gramos Que da para 50 Tacitas Se supone Esto ya os lo enseñaré La magia por el Instagram Seguramente en stories O algo así Vale Pues eso es lo que pedí Por un lado Siguiente caja Pedí por primera vez En mi vida también Esto es de primeras veces Que pedí Nunca pedí nada De Primo se llama Primo sí Porque tiene una marca Que me flipa bastante Que se llama You are The princess O my princess O yo qué sé Algo de princesses Que vale Si es todo muy rosita Pero a la vez muy cookie Y yo quería La cajita Para las esponjas Porque la Juno Sponge No me viene con caja Como la Beauty Blender Y la caja de las Beauty Blenders Es muy pequeña Para la Juno Sponge Y yo quería la caja esa Pero cada vez te decía Avísame cuando esté en stock Iba Porque me llegaba el mail Iba Y ya no volvía a estar en stock Y yo vale muy bien Gracias Y justo hace dos días Volví otra vez a estar en stock Después de que ya pidiera Claro O sea Yo lo intento varias veces pedir Pero siempre eso Me queda así en stock Y esto es ultra mega plástico Lo cual no me gusta Vale Primo de todo You are beautiful Este Me pedí La La mascarilla Magenética Que tenía Muchas ganas de probar Este es Bastante barato Porque también viene Solo 50 gramos Y ¿Cómo sabe esto? Vale Abrimos el plástico Vale La mascarilla Magenética Es que la hay en el Sephora Pero es súper cara Y no sé Cómo sabe esta caja Es caja normal Pero se queda de deslizar No Creo que es caja normal Me he flipado ¿Qué caja normal? ¿Cómo se abre esta cosa? Ah, vale Que es para arriba Vale Que a lo mejor Es que he ido para arriba O no A ver ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora Vale Ya está Bueno Hay un antirrobo Y viene Así Viene la mascarilla Viene la espatulilla Y luego viene El imán El imancito Que parece un peón De ajedrez Para Bueno Pues para quitarle la mascarilla Y viene otra pegatina Antirrobo La espatulilla es un poco De esas cutas Que no me gustan nada Pero bueno Supongo que para la gente Comunas largas Les será útil Y vamos a ver Se ve como muy densa Porque Se ha movido Del transporte Pero sigue con la forma O sea Y no huele a nada A mí no me huele a nada Bueno Esto tiene pinta De ser bastante De esa de aplicar Así que También haré vídeo O algo La verdad No se ve muy lujoso La caja Y todo esto Pero bueno También Para el precio que he pagado Creo que son 10 euros O algo así Pues yo me quedo contenta Con mi mascarilla magnética Y Vamos a ver Si dice algo más Purificante Re Energizante No sé si es esa palabra Ra pero bueno Y antiedad Vale Pues bien Esto es lo que busco yo Ahora mismo Para mi piel 5 minutos Que luego parece Más joven la piel Bueno Eso ya lo veremos Pero ahí está Tengo que pedir Toda la misma marca La verdad Bueno Marca Esto Ah No 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 Se me acabó El serum que usaba Para el Para hacerme La piel mate Porque la crema Que uso de mañana Es bastante grasosa Para mi Me salen mucho brillos Pero Uy Lo que compraba De De Como se llamaba De skin O algo así Una marca coreana Que me iba muy bien Es que son 20 ñapos De producto Entonces Como vi Que Revolution Sacó cosas de Cuidado de la piel Pues me pedí Lo que yo creo Que es lo mismo Pero bueno Similar En esta marca Que me costó Como bastante menos Y es el De 10% Niacidamida Y 1% De zinc Y Es este botecillo Y se supone que Ayuda a controlar El sebo Entonces Para las sermas Que me son más Las sosas de día Tampoco me huele a nada Yo no sé si soy De las napias O qué Pero yo no me huele a nada Y es pegan Creative Frit Y ayuda con eso Con el Con el sebo Los poros Y estas cosas Entonces Pues ahí está De todas formas Aún voy a tardar En probarlo Porque Estoy usando El primer De Makeup Revolution Que Comparado con el de Essence Es basura Para el maquillaje Por lo menos en mí Y lo estoy usando Pues para estos casos Luego Cogí Varias mascarillas También de la marca esta De ¿Cómo os dije Se llamaba? Y me compré Único organel Así Esta es de De Carbón activo Que la verdad Viene bastante poco Y Como gelatina Porque no se mueve Tampoco mucho Y esta es Pill off Purificante Con Carbón Carbón Sí Carbón Carbón de bambú Y son de estas Que se supone que tienen Glitter Y cosas de estas Y Cogí otra mas Cogí varias Esta es Esta es Coconut Power Glitter Mask Ah en el tercero No tenía glitter Pues puede ser No se Esta se ve distinta Esta llena todo El glitter no se lo veo La verdad Se ve negro Y Es De Esta es Hidratante Pill off También Y había otra mas Que yo pedí Las tres Las tres de la marca De este formato Ay Que esta se que se le ven Los brigis Y estrellitas Y circulitos De glitter Y esta Uy 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 No Se me cayó la tapa Bueno Ahora es del suelo Es Green Tea Power Glitter Mask Y esta es Anti ¿Qué? Anti Aging Y antioxidante Bueno pues Eso Luego Me cogí También de la misma marca Uy Pensé que era más pequeño Quería un monedero Pero Esto es bastante grande Yo pensé que era más pequeño Me cachis en la mar Es que esto No sé si lo puedo usar De monedero Es que es Enermesísimo Me cachis en la mar Bueno sí Sí A lo mejor se puede usar Bueno pues Es un monedero Mira aquí viene la marca You are the princess Y es un monedero De gatete O algo así Y Tiene imanes Bueno Las patitas Entonces ¿Se tapa? No se tapa A ver Es un poco chorro Yo lo sé Pero yo quería Bueno A lo mejor me lo puedo usar Es que es muy grande Leches Me cachis en la mar Yo pensé que era más pequeño Y veo que hacen como maquillaria Y ponen un detallito De gominolas Aribo Que por cierto Leí un artículo De que Las fábricas de Aribo Contamina un cojón Así que Y luego por último Pedí a ¿Cómo se llama esta empresa? MP o algo así Este logo Si lo conocéis Yo no Es la primera vez que pido Y La historia de esto Es que yo quería unas cosas De Hot Topic Y Hot Topic Cuesta tres ojos de la cara Porque el gasto de envío De USA A España Es Vamos 60 euros Mínimo Entonces No me va a gastar 60 euros En gastos de envío Entonces pedí a MP Que tiene cosas parecidas Por no decir iguales Y Invoice Y ¿Por qué digo invoice? A lo mejor no es ni invoice Y bueno Conseguí unas cuantas cosas Que tenía ganas Y Todas freaky Y es ropa Bueno Os lo enseño Y luego intento probármelo Y hacer un clip A ver si soy capaz Primero de todo Esta falda De Gryffindor Que es de estas De ¿Cómo se dice? Con tirantillos Y espero que la talla va bien Porque tiene plus size Pero no sé yo Porque nunca pedí esta tienda Y tiene Un montón de cosas Que cuelga ¿Ves? Con tirantitos Y Tiene El león de Gryffindor Ahí de la esquina Y vaya a ver A ver De cintura ¡Uff! Esto está súper justo De todo que me entre Pues mira que parecía grande En la web Según las medidas O yo engordé No sé Siguiente cosa Esto es Esto es un vestido Con el tartán De ¿Cómo se dice esa familia? Bueno, es el clan Freezer Del clan Freezer Bueno, pues Yo tenía en mente Otro vestido Pero Por patrón y tallaje Creo que este Me iba a quedar mejor Es como un vestido camisero Y el tartán es este Y este Tiene que entrar Porque compré Una herida súper enorme Joder Pues también es justo Me caché Es en la más ¿Será que no me mido bien? Bueno, es por debajo de la rodilla Por atrás un poco más largo Que Bueno, por encima de la rodilla Justo Un poco más largo Por detrás que por delante No sé A lo mejor luego me entra todo Y ya me estoy agobiando Y viendo que no entra Y luego cogí Este pañuelito Me gustaba de oferta Pero es que este Es de León Y no lo pude evitar Bueno Ya ni lo saco de plástico Se ve mejor ahí Es un pañuelo Normal y corriente Se ve mejor ahí Que sacándolo Lo vuelvo a quedar Todo transparente Un descuento aquí Bueno, también me mandan Descuentos por el correo Winter Sale Bueno, esto todo lo compré De sale De descuento Y no me había pedido Unos pendientes O algo así Bueno, una pegatina Pues no lo sé Este es el primor Mi cachis A ver Ah no Solo he pedido ropa Al final Bueno, pues eso Bueno, a ver si se me oye Que estoy con el micro aquí A ver Sí que es mi talla Incluso estira un poco Y bien O sea, es que no tengo mejor Ángulo para sellar la ropa Pero así Y bastante bien Bueno, primero que esto Tengo en la cama Y vamos a probar la falda La falda está siendo Un poco fail Porque me falta Como unos centipitillos Para poderlo cerrar Pero es decir que tiene bolsillos Lo cual es extra genial Así que esto va a quedar Para el futuro A ver si adelgazo un poco O si no La vendo Lo cual es el primero 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 Lo cual es el primero